Telemundo presenta Si me quieres bailar Si se aman Si me amas, goza Estás hermosa Solo por ti guardo mi triste Si se quieren Si me quieres bailar Baila la noche Un velo de esconder Baila Sin culo la cintura Y como la sabrosura Con el velo del amor Muere el cuerpo Con santo en el dolor Libera ese movimiento Pregunto de la pasión Tú cambiaste mi forma de ser Y brindaste la vida mía Ya no quiero que te alejes Quedarte aquí de noche y día No me lo quites Tú eres mi vida